Empezamos entonces. Buenos días compañeros. Siendo las 11 horas con 18 minutos del día 27 de noviembre del año 2023, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de Hacienda Municipal y Presupuestos, Comenzo Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, Cultura, Educación e Innovación Tecnológica y Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración, Planeación Legislativa y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayudamiento de Donalá Jalisco, que se refiere a la verificación del cómico legal, le solicito a la Secretaria Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso regidores. Como lo indica la Presidenta, en punto de vista del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos Síndico Municipal, licenciado Nicolás Maestro Landero Presente Regidora Ana Priscila González García En representación Regidor Manuel Nájela Martínez Presente Regidora Marta Estela Arismendi Fonbona Presente Regidora Laura Liliana Olea Frías Presente Regidora Verónica Isela Murillo Martínez Presente Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar Presente Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández Presente Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz Presente Regidor Alejandro Buenrostro Hernández En representación Regidora Dulce Yunoen García Venegas Regidor José Amado Rodríguez Garza Presente Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez Presente Presidente le informo que se encuentran presentes 10 regidores integrantes de este órgano colegiado Además se informa que se recibió oficio suscrito por el presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos Mediante el cual solicita se justifique su inasistencia Toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes a su cargo Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas Se procede a declarar la existencia de quórum dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria Tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado Asimismo en votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inexistencia del presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos De ser así lo manifiestan de manera económica levantando su mano Aprobado, continúe con el orden del día por favor Claro que sí, en cumplimiento del segundo punto del orden del día procedo a dar lectura de la misma Primero, registro de asistencia y declaración del código Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos De fecha 23 de octubre del año en curso Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo Uno, proyecto de dictamen de turno a comisión número 464 de la sesión ordinaria de ayuntamiento De fecha 24 de noviembre del año 2022 Que tiene por objeto la creación de un espacio para convenciones y exposiciones en el municipio de Donalda, Jalisco Dos, proyecto de dictamen de turno a comisión número 787 de la sesión ordinaria de ayuntamiento De fecha 27 de julio del año 2023 Que tiene por objeto la colocación de cuatro bustos de cantera alrededor de la Plaza Sigualquil Ubicado en la colonia Tonalá centro de este municipio Para reconocer el talento y la habilidad de algunos personajes que le dieron renombre al municipio En virtud de los 150 aniversarios de Tonalá como municipio Tres, proyecto de dictamen de turno a comisión número 514 De la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de enero del año 2023 Que tiene por objeto reformar y modificar diversos artículos del reglamento del gobierno Y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco Cuatro, proyecto de dictamen de turno a comisión número 656 De la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de abril del año 2023 Que tiene por objeto estudiar la petición del ciudadano Norberto Ortiz Elías Que manifiesta el interés de adquirir dos predios propiedad municipal Destinados como áreas de uso común a través de la figura de adquisición y o permuta Ya que actualmente no cuentan con ninguna actividad pública evidente Cinco, proyecto de dictamen de turno a comisión número 753 De la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de abril del año 2023 Que tiene por objeto aprobar la realización y difusión de una campaña pública Bajo la denominación Expo Salud Con el propósito de recaudar fondos para los asilos de ancianos del municipio A través de servicios de capacitación, primeros auxilios, pruebas de detección de enfermedades, etc. Seis, proyecto de dictamen de turno a comisión número 858 De la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de septiembre del año 2023 Que tiene por objeto se homologue a tarifa metropolitana La sanción prevista en la ley de ingresos del municipio Para las personas que se estacionen en espacios autorizados como exclusivo para personas con discapacidad Prevista en el artículo 94, fracción 10, inciso A, número 28 Siete, proyecto de dictamen de turno a comisión número 885 De la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de octubre del año 2023 Que tiene por objeto proponer sean desincorporados bienes del dominio público Para que sean transmitidos al organismo público descentralizados y servicios de salud municipal Proyecto de dictamen de turno a comisión número 879 De la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de octubre del año 2023 Que tiene por objeto el estudio y análisis del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 Nueve, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto Autorizar bajo la figura jurídica de donación a título gratuito a favor de la Universidad de Guadalajara Con el objeto de otorgar el inmueble donde se encuentra sentada la escuela preparatoria de Tonalacena Diez, adhesión al dictamen de comisión que tiene por objeto aprobar con sus reservas La iniciativa marcada con el número 739 Presentada en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de octubre del año 2023 Referente a la propuesta que tiene por objeto celebrar un convenio de colaboración con la Fundación Ver Bien Para aprender mejor a seguir Punto número quinto, asuntos generales Sexto, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo ¿Es cuánto? Gracias Para antes, quiero someter a votación la modificación del orden del día respecto a retirar el punto número 6 Referente a la comisión número 858 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de septiembre del año 2023 Que tiene por objeto se homologue la tarifa metropolitana La sanción prevista en la ley de ingresos del municipio Para las personas que se estacionan en espacios autorizados exclusivos para personas con discapacidad Y le solicito a los regidores que en quien esté a favor lo puedan manifestar Esto se hizo en razón de que en las mesas de trabajo con la sindicatura Nos hicieron referencia de que para poderlo aplicar necesita existir la aplicación dentro del reglamento Y no se encuentra dentro del reglamento Entonces por eso nos pidió el síndico que pudiéramos hacer una armonización Y posteriormente de que se aplique o se haga la modificación en el reglamento Podamos retomar el tema y aprobarlo de manera conjunta ¿Tienen alguna duda sobre este tema? Bien, entonces le solicito que en este favor lo manifieste de manera económica levantando su mano En lo que respecta a la modificación del orden del día ¿Aprobado? Continúe con el orden del día, por favor Claro que sí Comunicilla y Presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión Y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos De fecha 23 de octubre del año en curso En este punto les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto de la acta de fecha mencionada Me permito proponer, se omita la lectura Y le solicito a los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos Que quien esté a favor de la aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano Entonces, encienda Bien, aprobado, continúe con el orden del día Como le suyo, Presidenta, como punto número uno del cuarto punto del orden del día Es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 464 de la sección ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de noviembre del año 2022 Que tiene por objeto la creación de un espacio para convenciones y exposiciones en el municipio de Tonala Es una iniciativa presentada por la regidora Marta Darismendi El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos Y les pregunto a mis compañeros si alguno de ustedes quiera hacer uso de la voz sobre este tema Bien, análisis y discusión Bien, entonces si es así lo solicito a mis compañeros Quien esté a favor de la aprobación de esta iniciativa como fue circulada Le solicito lo manifiesten de manera económica levantando su mano Bien, le agradezco la presencia y su colaboración a los compañeros integrantes De las comisiones en el inicio del fomento artesanal, turismo y desarrollo económico Y planeación para el desarrollo urbano, rural y habitación popular Gracias Continúe con el orden del día, por favor, compañera Caritas Claro que sí, Presidenta Con punto número 2 del cuarto punto del orden del día Es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 787 De la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de julio del año 2003 Que tiene por objeto la colocación de cuatro bustos de cantera alrededor de la plaza Cigualpili Ubicado en la colina Tonala centro de este municipio Para reconocer el talento y la habilidad de algunos personajes que le dieron renombre al municipio En virtud del 150 aniversario de Tonala como municipio Es una iniciativa presentada por el regidor Alejandro Buenrostro El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos Les pregunto si alguno de ustedes quiere hacer el uso de la voz sobre este tema ¿No? Bien, entonces, si debe ser así Quien esté por la aprobación de la iniciativa antes mencionada Le solicito de manera económica levanten su mano para aprobación Bien, continuamos con el orden del día Y le agradecemos su colaboración a los compañeros integrantes de las comisiones edilicias De cultura, educación e innovación tecnológica Claro que sí, como punto número 3 del cuarto punto de la orden del día Es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 514 La sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de enero del año 2023 Que tiene por objeto reformar y modificar diversos artículos del reglamento del gobierno Y la administración pública del ayuntamiento constitucional de tonalá Listo, es Juan Es una iniciativa presentada por el síndico municipal Nicolás Maestro Landeros El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos Y les pregunto si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz en relación a este tema ¿No? Bien Les solicito a los regidores integrantes de las comisiones de Hacienda Municipal y Presupuesto Así como los de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa Si tienen a bien aprobado, lo manifiesten de manera económica levantando su nombre ¿Aprobado? Bueno Le agradecemos entonces a los compañeros de reglamentos y puntos constitucionales Gracias 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 Continúe con el orden del día Gracias Gracias Que tiene por objeto estudiar la petición del ciudadano Norberto Portuguesa Lías Quien manifiesta el interés de adquirir dos predios de unidad municipal Destinados como áreas de uso común a través de la figura de adquisición y o permuta Ya que actualmente lo cuentan con una utilidad pública evidente Esta iniciativa fue presentada por el síndico municipal Nicolás Maestro Y el proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos Y les pregunto a mis compañeros si quieren hacer uso de la voz Bien Les solicito entonces si tienen a bien aprobar lo manifiesten de manera económica levantando su mano Entonces los integrantes se asientan aprobando Continúe con el orden del día Claro que sí Presidenta Bueno pues ya sabemos nada Como punto número 5 del cuarto punto del orden del día Es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 753 De la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023 Que tiene por objeto aprobar la realización y difusión de una campaña pública bajo la denominación Expo Salud Con el propósito de recaudar fondos para los asilos de ancianos del municipio A través de servicios de capacitación en primeros auxilios Pruebas de detección de enfermedades, etc. Es una iniciativa presentada por el Cabildo Diverso El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos Y les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este tema Bien Entonces les solicito si tienen a bien aprobar la reciente iniciativa Les solicito de manera económica levantando su mano Aprobado, continúe con el orden del día Claro que sí Como punto 6 del cuarto punto del orden del día Es el proyecto de dictamen de turma comisión número 885 De la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de octubre del año 2023 Que tiene por objeto proponer sean desincorporados bienes del dominio público Para que sean transmitidos al organismo público desentralizado Servicios de Salud Municipal Es una iniciativa presentada por el Cíndico Municipal Nicolás Maestro Randeros El proyecto de dictamen se les hizo llegar Si quieren hacer uso de la voz, queda visto Si quiere hacer la aclaración de la iniciativa respecto a las observaciones que nos hizo llegar Si, en el punto tercero De dictamen En donde ya se diga precisamente Que es Si, soy a la sindicatura A la sindicatura A la sindicatura Para el municipio A favor del municipio A usted le pasamos Le voy a dar a la Secretaría de Técnico Que me auxilie con la lectura de las opciones Y usted me dice cuál es la que quiere que quede de manera integrada a la iniciativa La que nosotros circulamos ¿Es el tercero usted? ¿Es el tercero? ¿Lo le dice como está? Claro que sí Se instruye a la sindicatura y a la Secretaría General Para que en base a sus facultades den seguimiento ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable INSUS Para llevar a cabo la formalización del título de propiedad a favor del OPD Servicios de Salud Municipal del municipio de Tonalá Del predio número 168 Calle Totatiche Entre calles Ocuelos Y Tenamaxtlán Polonia Jalisco Tonalá Jalisco ¿Y usted se propone que quede de la siguiente manera? Sí, se instruye a la sindicatura y a la Secretaría General Para que en base a sus facultades den seguimiento ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable INSUS Para llevar a cabo la formalización del título de propiedad a favor del municipio de Tonalá Jalisco Del predio municipal 168 y al domicilio No es a favor del organismo público descentralizado directamente Y es a favor del municipio ¿Cómo fue la segunda lectura? Este último ¿Este último? La intención es de que se incorpore al municipio Pero una vez incorporado al municipio ¿Habría otra iniciativa para entregarlo a... A la OPD Entonces en este dictamen únicamente estaríamos dando, desincorporando tres bienes Y quedando pendiente este último para que primero se incorpore al municipio Y posteriormente ya nueve iniciativas se puedan incorporar a la OPD ¿Bien? Con las observaciones que hace el síndico Si es de aprobarse la presente iniciativa Les manifiesto o les solicito Lo manifiesten de manera económica levantando su mano Aprobado, continúe con el orden del día Claro que sí, como punto número 7 Del turno a comisión número 839 De la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de octubre del año 2023 Que tiene por objeto el estudio y análisis del proyecto del presupuesto de egresos Para el ejercicio fiscal 2024 Esta iniciativa es presentada por el presidente municipal Cuál es el proyecto de dictamen que se les hizo llegar en relación al tema del presupuesto de egresos Y queda abierta la discusión si quieren hacer uso de la voz Se adhiere a la iniciativa la plantilla laboral Que fue circulada, que es la misma de mayo Únicamente con la modificación de la jefatura del área técnica emergente Que es el manejo de residuos Cinco delegados municipales, cinco agentes municipales Ya acordados en el reglamento del gobierno municipal Que serían en su totalidad once plazas adicionales ¿Alguna duda al respecto? Todas estas son de confianza, ¿verdad? Sí, sin confianza Todas estas son de confianza Los delegados y la gente los nombra el pleno Bien, con esa seria esa la única modificación de la plantilla de mayo Y si es de aprobarse le solicito Lo manifiestan de manera económica levantando su mano ¿Aprobado? Continúe con el orden del día Claro que sí Como punto número ocho El cuarto punto del orden del día Es la iniciativa con dispensa de trámite Que tiene por objeto autorizar Bajo la figura pública de donación A título gratuito a favor de la Universidad de Guadalajara Con el objeto de otorgar el inmueble Donde se encuentra sentada la escuela preparatoria de Tonalá El proyecto de la iniciativa se les hizo llegar a sus correos Les pregunto a mis compañeros Si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto ¿No? ¿Bien? Una pregunta, regidora ¿Este asunto le fue derivado a usted por parte de la jefatura de regularización? ¿Ya verificamos que está integrado debidamente? Sí, de hecho ya tiene título de propiedad Ya tiene folio, ya está inscrito en el registro público de la propiedad Tuvimos una reunión con los directivos de la Universidad de Guadalajara Y los abogados Y en la iniciativa va una redacción Donde primeramente fue donado a la Universidad de Guadalajara ¿Tienes así los documentos? ¿Tienes así los antecedentes? Sí Aquí está Nos hicieron llegar Que en sesión de cabildo celebrada el día 11 de marzo de 1985 Mediante sesión de cabildo se donó esa superficie a la Universidad de Guadalajara Posteriormente en la sesión del 11 de marzo de 1900 Fue aprobado la entrega de cabildo Pero ya había sido otorgada la entrega anteriormente Ellos nos hicieron llegar también el periódico oficial del decreto Donde el gobierno del estado hizo una expropiación del predio Porque hubo una demanda o una persona que demandó y se hizo llamar como dueño Se formalizó en el contexto de los tres documentos El título de propiedad a favor del ayuntamiento Que es el que está ¿Tú presentes? Con número de folio y con número de inscripción Al registro público de la propiedad de las superficies Aquí está el número de folio Ya inscrito Y para dar cumplimiento a las dos iniciativas A las dos sesiones de ayuntamiento Una de donación, una de comodato Y sobre todo al decreto del gobierno del estado Se formaliza a favor de la Universidad de Guadalajara ¿Sí? Me tengo que preguntarle pues porque Todo esto Lo desconozco en virtud de que el jefe del área Pues aparte de que el tema orgánico de esta simulatura No me informa de este tipo de asuntos Por eso hago la pregunta Pues definitivo bueno Es conocido De hecho esta iniciativa la retomamos de manera urgente Porque como saben seis meses antes de que se acabe la administración Ya no podemos entregar en donación Ni ningún tipo de contrato ni comodatos Y por la premura de los tiempos Se acercó el director de la Universidad de Guadalajara De la prepa Y practicó su servidora con el presidente Y el presidente dio la invitación de que Aceleráramos el trámite para que se formalizara esa entrega Bien Pues una vez agotada la discusión Les solicito a los compañeros Si es de aprobarte lo manifiesten de manera económica Levantando su mano Aprobado Continúe con el orden del día Claro que sí, presidenta Conjunto número 9 De cuarto punto del orden del día Es el proyecto de adhesión al dictamen de comisión Que tiene por objeto aprobar con sus reservas La iniciativa marcada con el número 739 Presentada en sesión ordinaria del Ayuntamiento De fecha 29 de junio del año 2023 Referente a la propuesta que tiene por objeto Celebrar un convenio de colaboración Con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor Acer El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos Si quieren hacer uso de la voz en este tema Queda abierta la discusión Bien Les solicito Si lo tienen a bien aprobar Lo manifiesten de manera económica Levantando su mano Aprobado Continúe con el orden del día Pero lo que sí El quinto punto del orden del día Es asuntos generales Les pregunto compañeros Si alguno quiere hacer uso de la voz En este punto de asuntos generales Nada más nada Pregunto No Continuamos con el orden del día Por favor El sexto punto del orden del día Es señalamiento de día y hora De la próxima sesión Y cierre de la presente reunión de trabajo Para dar cumplimiento al sexto y último punto Establecido en el orden del día Y de no tener inconvenientes Se deja abierta la cita Para la próxima reunión Y no habiendo más asuntos que tratar Damos por concluida la sesión de trabajo Conjunta Siendo las Once horas con cuarenta y tres minutos Del día lunes Veintisiete de noviembre del año De 2023 Gracias compañeros por su presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video